Reflexionando, para vivir y ser mejor hoy y todos los días. El tema de hoy, amigas, amigos, se refiere a una comparación, a una comparación que vamos a realizar para que todas y todos ustedes también la realicen allá en sus casas, en sus hogares, en sus centros de trabajo. Es más, la pueden hacer donde quiera que ustedes estén o a donde quiera que ustedes vayan. Vean, se refiere a esto, a nuestras manos. ¿Van? ¿Al revés? Amigas, amigos, qué pequeñas, pero qué pequeñísimas son nuestras manos en relación con todo lo que la vida ha querido darnos. En el devenir, en el desarrollo de nuestra vida, desde que nacemos, vamos creciendo y hasta que morimos, la vida nos da tanta y tanta cosa. Nos da sin sabores, tristezas, nos da triunfos, nos da alegrías. Y en todo esto que la vida nos da, nosotros mismos, amigas, amigos, somos los hacedores, los provocadores de todo lo que la vida nos da, y si comparamos todo ese paquete de regalos que la existencia nos otorga, y si los comparamos con nuestras manos, qué pequeñitas resultan nuestras manos comparándolas con todo lo que la vida nos ha dado. Así es que, amigas, amigos, hay que cuidar nuestras manos relacionándolas con nuestras acciones. He ahí, he ahí el parámetro para que la vida nos trate y en la vida nos vaya bien. Así es que, amigas, amigos, a meditarlo. Que tengan ustedes el mejor, el mejor de los días.